Yo, Raúl, te recibo a ti, Britzi, como esposa, y prometo serte fiel. En la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Britzi, te recibo a ti, Raúl, como esposo, y me entrego a ti, y prometo serte fiel. En la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. Y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que hubiera nuestro primero Padre en el Paraíso, confirme este consentimiento brusco y lo que han manifestado entre las iglesias. Cristo le considera su bendición, de forma que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Yo lo proclamo marido y mujer. Raúl, puede besar a tu esposa, Britzi. Recibe este anillo en señal de mi amor y de mi fidelidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Raúl, recibe este anillo en señal de mi amor y de mi fidelidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Britzi, recibe estas arras en señal de los bienes que vamos a compartir. Yo la recibo en señal del cuidado que tendré, de que todo se aproveche en nuestro hogar. Muy bien, hija. Echamela por acá, por favor. ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.